Corte informativo Notimex En el marco de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones a los secretarios de Medio Ambiente y de Agricultura para que preparen una iniciativa de ley para el cuidado de la biodiversidad del país, que busca armonizar las políticas públicas y al mismo tiempo generar mayor productividad agrícola. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó nuevamente la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Todos los vehículos con holograma de verificación 1 y 2, incluyendo placas formadas por letras y sin holograma de verificación, deberán suspender su circulación de 5 a las 22 horas de este martes. Autoridades británicas informaron que en total 19 personas murieron y 50 resultaron heridas la noche de lunes a causa de una explosión en la Manchester Arena, al término de un concierto de la estadounidense Ariana Grande. La economía mexicana se está moviendo en una mejor dirección, crece por arriba de América Latina y sus principales socios comerciales, como reflejo de que las reformas estructurales están funcionando. Destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Mitt Curibreña. Después de tres años al mando del Barcelona, Luis Enrique, director técnico, le dijo adiós al Estadio Camp Nou y manifestó sentirse contento por su estadía en el club, ya que considera importantes los títulos que consiguió al frente del equipo catalán. Salma Hayek sorprendió a Canes al lucir el cabello teñido de rosa y una imagen muy diferente a la habitual, en una gala paralela al 70º Festival de Cine de Canes. A través de 58 imágenes de amplio formato expuestas en las rejas de Chapultepec, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas rinde homenaje a los cinefotógrafos cuyo trabajo ha sido reconocido desde 1947 hasta 2016 con un premio Ariel, entre ellos Gabriel Figueroa, Rodrigo Prieto y Emanuel Ubezki. Comunicación global.